El primer video que hizo que fue el año pasado en Marimar, Trans-Europa Express, El Hombre que Miente, El Edén y Después y Deslizamientos Progresivos del Placer y La Bella Cautiva. No va a haber descripción de ninguna de las películas, son solamente referencias generales, porque ha sido la obra de él como una obra total, como una obra integral, en la que los entrecruzamientos se dan totalmente entre el literario y la producción cinematográfica, la creación cinematográfica, y por eso, glosando un poco el título de la película de Quisamientos Progresivos del Placer, es también el título que he tomado para esta presentación. Y, pues nada, mejor homenaje para la literatura que este epígrafe de Pasolini, hacer cine es escribir sobre un papel que arte. Como es bien sabido, los vínculos entre la literatura y el cine se han ido tejiendo de manera constante, casi que desde las primeras experimentaciones con el cinematógrafo. Ante la novedad que aportaba a las dinámicas culturales, la puesta en marcha, la imagen y el movimiento, se optó en muchos casos por traer de la literatura las historias, las voces, las diversas narrativas, y hasta la intensidad lírica para alimentar a ese hermano menor, entre comillas, el cine, que todavía divagaba en la búsqueda de su identidad. Sobre esta relación ya se han escrito muchísimas páginas, respaldadas y posicionadas en los ámbitos discursivos, por disciplinas como la narratología, la seniología, los estudios culturales, la teoría literaria o la teoría cinematográfica, por citar solo algunas. Sobre la pertinencia de esos análisis, ya me he referido en anteriores ocasiones, por lo tanto, en esta ocasión voy a detenerme en la relación que propició el doctor francés Alain Robboudier, nacido en 1922, fallecido en 2008, quien tuvo un fluido tránsito de la literatura al cine y del cine a la literatura, haciendo en muchos casos imperceptible la línea divisoria que pudiera haber entre ambas, aunque para él era muy claro que se trataba de dos prácticas autónomas. Hay tres partes en las que voy a trabajar y tienen que ver un poco con la práctica desde donde me ubico como creador. En este caso, como creador literario, como también lo fue Robboudier, quiero hacer un detenimiento especial en la nueva novela, en un borroman como vanguardia poderosa de las literaturas, especialmente de la narrativa, de la novela, hacia los años 50, 60, pero también como analista y no realizador, también quiero ver desde esa óptica del analista estos tiempos. Entonces, hay una primera, el momento que tiene que ver específicamente con la nueva novela, hay un segundo momento que tiene que ver con algunos de los elementos de los cinematográficos de Robboudier y una última que se vincula un poco a los discursos contemporáneos de la estética, donde por supuesto cabe lo de Rancière, por ejemplo, la repotencialización de la mostración, que es algo que yo creo que es muy importante, y la dinámica política que tiene la mostración más que la generación de discurso hablado o de discurso con cierto prosaísmo que abunda en muchas de las artes. Cada vez es más evidente que los entrecruzamientos entre las disciplinas artísticas contemporáneas, algo de lo que decía Simón esta mañana, son más imperceptibles y hoy día quienes nos aproximamos a alguna práctica creativa estamos entrecruzando todas ellas en todos los momentos y por eso tratar de establecer esos deslindamientos no resulta siempre algo fácil y más bien en muchas ocasiones puede ser estéril. La apuesta experimental de la Lugó Roma, aunque precisamente no se le atribuya a Rob Villé la creación del término Lugó Román, sí podemos considerarlo como quien realizó su desarrollo conceptual y empezó a ponerlo en práctica desde sus primeros trabajos. Junto a él, autoras como Nathalie Sorreau y Marguerite Duras también empezaron a vincularse con este movimiento y a sentar bases para las nuevas exploraciones de la narrativa desde mediados del siglo XX. A ellas se le sumarían otros autores como Michel Butor, Jean Ricardot, Robert Lugé, Claude Ollier y Claude Simón, todos ellos arropados y promocionados por las ediciones de La Medianoche. Varios de los artículos publicados por Rob Villé entre 1953 y 1963 nos compiló en por una nueva novela, texto publicado en 1963, un texto que podríamos acoger como manifiesto de la Lugó Román, puesto que en él se perfilan los criterios fundamentales de lo que intentaba aportar para renovar la narrativa. La nueva novela constata la necesidad de refrescar la novela decimonónica, dándole continuidad a la evolución del género mismo. La intención era persistir a partir de lo que los predecesores dejaron, pero situados en el presente creador. Contra la tradición del modelo balsaciano, que había permanecido como canónico, se alinearon estos nuevos autores, quienes acogieron las variaciones iniciadas por Kafka, Joyce o Horner. Una de esas primeras constataciones que se derivan de esta búsqueda es que la literatura está viva, se mueve, y que cada novela debe inventar su propia forma, que los libros crean por sí mismos sus propias reglas y que ellos hablan en su propio nombre. Este postulado confirma lo que ya nos anunciara Rob Villé. La función del arte no es ilustrar una verdad, sino plantearle preguntas al mundo e incluso atreverse a dar respuestas. Fueron diversos los elementos que tuvo en cuenta Rob Villé para empezar a conceptualizar la nuborromante de sus primeras novelas. Las gomas de 1953, El mirón de 1955 y La celucía de 1957. Son novelas que también revisé para este texto. Y aunque estas no fueron muy bien recibidas por la crítica, en ellas se encuentra la apuesta radical por darle vida a la nueva vanguardia literaria. Lo primero que confronta en la novela tradicional es el carácter que le da a los objetos y a los gestos que le servían como soporte, pues estos se hallaban en un segundo plano y solo generaban una significación de antemano aceptada como incuestionable. En cambio, en la nueva novela se ve el objeto con sus múltiples formas y el movimiento del gesto. La significación manifiesta de los objetos queda como secundaria. Lo esencial son los mismos gestos, los desplazamientos, los objetos y los contornos. Podría plantearse el sufrimiento de una lucha entre presencia y significación, en la que finalmente triunfa la presencia sobre cualquier teoría explicativa. Los gestos y los objetos que están ahí antes que ser algo y seguirán estando allí inalterables en un presente continuo. La potencia de los elementos reside en el estar ahí, independiente de las asociaciones que con ellos pueda hacerse. Rodríguez llega incluso más allá al plantearse que si los objetos están vivos, como el hombre, ¿por qué la insistencia en humanizarlos y no más bien pensar en su profundidad? ¿Por qué el mundo sigue teniendo como parámetro al hombre? La respuesta a esta pregunta nos lleva al distanciamiento de la profundidad y a la revaloración de la superficie, tomando el efecto de la superficie, que es un concepto bastante desarrollado por teorías filosóficas francesas de los años 70 y 80, como un indicador. Junto con la pérdida de profundidad, también decae el personaje. El antropocentrismo ya no es la medida que motiva a la nueva literatura. El fundamento de una novela ya no es la construcción de un personaje. La nuevo román surge en el declive del personaje cuando éste ha empezado a ponerse en duda como elemento central de la novela. Esto coincide con la disminución del culto de lo humano, con las fisuras a la mirada antropocéntrica que ya se habían empezado a posicionar en los análisis del estructuralismo con Roland Barthes y Michel Foucault a la cabeza. Pero no es que Robbillier defienda el abandono de los personajes, pues en sus textos estos aparecen pero de manera indiferente y abundan en múltiples interpretaciones según lo que cada quien quiera ver, al contrario del héroe tradicional del que se precisaba una coherencia y profundidad y que el narrador clásico postulaba como inutable e infranqueable. La nuevo román también se ubica en la crisis de la historia. Con anterioridad, se había tomado la historia como el centro de la novela y la forma de la escritura había pasado desapercibida. Pero no es que los escritores de la nueva vanguardia francesa renuncien a la historia. En sus libros las hay, pero de manera múltiple, transitando en fragmentos del tiempo movible. La nuevo román, como una vanguardia que se cansa de los personajes y las formas narrativas convencionales, busca expresar nuevas relaciones entre el hombre y el mundo. La nueva forma es una ausencia de forma. Antes que preocuparse por mostrar la realidad, la nueva novela exalta la inventiva, la imaginación del autor. Esta imaginación, que es algo evidente en los procesos creativos, de hecho está proponiendo un diálogo con las antiguas formas, con el mundo predefinido y con los mismos receptores. De una manera más teórica, Rob Villiers nos aclara que en la nueva novela se posiciona el adjetivo óptico, descriptivo, que se contenta con medir, situar, delimitar. Y hace notar que autores previos a su movimiento, como Raymond Russell, ya le habían dado una importancia notable a la descripción. En Russell destaca características bastante llamativas que para muchos pasan desapercibidas o sencillamente se negaban a aceptar. Características como los enigmas vacíos, los signos que se niegan a significar, el enorme agrandamiento del detalle minúsculo, el tiempo detenido, los relatos que se encierran sobre sí mismos, características que resultan muy poderosas y renovadoras del dispositivo literario. Retomando estos aportes, los autores de la nueva novela le dieron más importancia al movimiento de la descripción que a la cosa descrita. Es decir, tuvieron más en cuenta la mirada. Por esta razón, también se le conoció a esta vanguardia como la escuela de la mirada. Por otra parte, cabe destacar que los autores de la nueva novela tuvieron una mirada esquiva frente al compromiso social. De entrada, criticaban al realismo socialista y su manera de entender el arte como un medio al servicio de la revolución. Consideraban que el compromiso del escritor no es de naturaleza política, sino de tener plena conciencia de su propio lenguaje, de los problemas actuales y el cómo resolverlos desde su propio interior. El compromiso del escritor es la escritura, la literatura misma, y ésta no responde a significaciones ya hechas por políticamente correctas que parezcan. El arte es más modesto. Busca en lo desconocido y ahí se la juega. No se tiene que decir. Lo que importa es ver cómo se dice y quizás sea ese oscuro proyecto el que luego aporte de manera más convincente a la causa de la libertad. Es importante tener en cuenta que antes que una teoría, la nubor romana es una búsqueda. En ella no hay nada codificado ni hay una significación ya elaborada. Por el contrario, hay una lucha contra las leyes bastante rígidas. Los autores quieren hacer que las significaciones sean cada vez más parciales, intempestivas, paradójicas, provisorias y discutibles. Es en la misma búsqueda que se van creando sus propias significaciones, su propio sentido, preferiría decir. ¿Qué es lo que se va creando así? ¿Qué es lo que se va creando así? Gracias por ver el video